Música 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 y está ahí el rostro del barba en el metro de Huala. Señoras y señores, en este momento nos encontramos acá, atrás de la iglesia, donde la comunidad de Mollabamba se está cambiándose para hacerse presente hoy día. Hoy día, hoy día 23 de diciembre del año 2000, y están pues la participación de las cuatro comunidades, se va a llevar hoy día la competencia. Nos aprecian ahora las comunidades de Calcausa, que han venido a participar en el concurso político de la bailida, se va a presentarse hoy día, de la competencia de diciembre del año 2000, y aquí están calentándolos para hacerse presente. ¡Vuelve, guay, guay, guay! ¡Vuelve, guay, guay! ¡Vuelve, guay, guay! ¡Vuelve, guay! y 5 6 y aquí bueno no así es amigos y las personas del grupo de la comunidad de circo circo y están practicando ya para hacerse presentes en la presencia y no 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 ¡Gracias! 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 Retiramos una vez más a los señores residentes, a los señores presidentes de comunidades campesinas, encabezar a sus grupos para reunirnos en este participante del entrenamiento de nuestra carrera nacional. ¡Gracias! 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 Después del movimiento nacional tenemos en una nacional palabras de inauguración por el señor alcalde de la municipalidad de esta localidad, para pasarle con participación de todos los grupos de los principales años de nuestro pueblo. ¡Gracias! El inicio del concurso, el acto de premiación y luego el cacartario, el cacartario de nuestra vía. ¡Gracias! 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 WOWEach! ¡Gracias! 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 P�! Algo kanando tiene un nuevo pr aljuvio claraonto para poderEN수 Paradín y mercadojo para encontrarla meetssun. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Antabamba. A autoridades de las diferentes instituciones que representan en la Provincia de Antabamba. A autoridades del Distrito de Juan de Estima Camerano. A autoridades de las diferentes comunidades participantes en este primer festival de hoy día. Concede en esta capital del Distrito de Juan de Estima Camerano. La Municipalidad Provincial de Juan de Estima Camerano. Por primera vez, ha organizado el primer festival de hoy día. Con el objetivo de defender, difundir, desarrollar e institucionalizar la hoy día con la tradición costumbrística de nuestro pueblo. Con el objetivo de promover la unidad de sentimiento, de solidaridad en la familia de Estima Camerano. Promover la organización de grupos profesionales de hoy día en los diferentes sectores organizados de nuestro pueblo. Motivar la ciudad de Juan de Estima Camerano. Motivar la zona competencia de los grupos de buen día en el distrito. Motivar a la ciudadanía, asistentes, un espectáculo alegrado de ellos. Motivar a la población estilocina a mejorar la presentación con un buen difrasco, buena entonación y coreografía y otros. Con el konkurizar a la ciudad de Juan de Estimelo. Nosotrosさán, a la ciudad de Juan de Estima Camerano. Los Cleanbles son rescataros. Alf game Camerano. no solamente debe tener una repercusión de nuestra localidad, tampoco a nivel de provincia, sino debe tener una repercusión y un reconocimiento a nivel regional y a nivel nacional. Y por qué no a nivel internacional, porque creemos que las costumbres de nuestros pueblos están para más. Lo que se espera en este momento es la de institucionalizar nuestra goleía y de dar a su reconocimiento en el Instituto Nacional de Cultura para luego difundir nuestra costumbre a lo largo y antes de nuestro país y de las fronteras. Es así, señoras y señores, la prioridad también es de colaborar y de contribuir económicamente a la ejecución al logro del albergue estudiantil en la ciudad de Arancay para nuestros estudiantes en la ciudad de Arancay, estudiantes de los cuatro pueblos que alcanzan sus cinco víctimas en ambas. Para ellos, me tiene un programa que vamos a dar inicio al saliente del pabellón nacional. Para ellos me voy a invitar el primer alcalde del distrito para el infamito el médico de la provincia de Alcabamba, el señor su prefecto, el señor alcalde de los dos de los dos de los prefectos de la ciudad y algunos diputantes de los dos que están concentrados en esta comunidad por la finalidad de estar también activamente en este conjunto jurídico que se está llevando a la ciudad y en este conjunto jurídico que se está llevando a la ciudad y en este conjunto jurídico que se está llevando a la ciudad y en este momento el juez de ceremonia invitará al señor alcalde de la municipalidad que se está llevando a este programa para el instalimiento del pabellón nacional. Nuestras autoridades provinciales están acompañando a la señora alcalde para el instalimiento del pabellón nacional. La participación del pabellón nacional la participación del pabellón nacional es la que se encuentra hace unos instantes digamos que es donde nosotros los sagrados matos de nuestra líder de la zona nacional A la lucha de nuestra vida, y en el país, y en el país, y en el país. No me olviden que no me olviden que no me olviden que no me olviden que no me olviden. Señoras y señores, seguidamente damos a favor la presentación de esto a nuestra autoridad, al señor Alcalde de la Municipalidad de la Ciudad de Puebla, que nos dé las palabras de inauguración. Que ustedes, nuestro señor Alcalde, recibo el Distrito de los Ángeles de la Panamá. Señor Alcalde de la provincia de Antalama, Señor Profesor de la provincia de Antalama, Señor Sino de los Ángeles de la Provincia de Antalama, Doctor responsable del Hospital de Apoño de la provincia de Antalama, Autoridades del Distrito de Juan Espinoza Merano, Hermanos, profesores, en este evento tan trasontado. Y por qué no decir, histórica. Histórica porque se realiza por primera vez en nuestro pueblo. Se realiza por primera vez en nuestro distrito. Y entonces, el día es histórica. De la misma forma, queremos decir que la municipalidad, y el discípulo de Juan Espinoza Merano, ha visto que es conveniente convocar a este primer personal, porque también es su tarea principal de defender, de revalorar, de criticar, de institucionalizar todo lo que es lo nuestro, y en este caso, ni es para la herida, ni es para el control, porque en este control, en muchos lugares, en nuestros pueblos, se viene expidiendo. Y a falta de justificación. Y no solamente expidiéndose, sino también, se viene, en este caso, copiando tan fácilmente, y muchos se van agoniando de lo nuestro. Y por esta misma razón, creo que es importante, de que nosotros tenemos que patentizar esta nuestra bailía, una bailía de la provincia de Alta Amba, una bailía del discípulo Juan Espinoza Merano. Por eso, la municipalidad ha visto conveniente convocar a este gran festival. Porque obras no solamente es pavimentar, no solamente es hacer una roja deportiva, no solamente es hacer un gente. es también cumplir esto de lo que están haciendo. Porque solamente así, nosotros tenemos que transmitir nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, hacia afuera, hacia la provincia, hacia la región, hacia nuestro país. Para decirle que también, aquí hay algo hermoso, como es la bailía, y nuestra tierra, y nuestra manera, puedan venir, no solamente hermanos de la provincia de Alta Amba, para ver esto, sino también aquellos amigos, desde lejos, de nuestro país, y por qué no, también ambicionar una granía, de repente, a algunos amigos extranjeros, y de esta manera, generar turismo en nuestra tierra, porque también el mejor es turismo, y turismo es economía, para nuestro pueblo. Por eso, hemos convocado a este festival. Y ojalá, que este primer paso, que tenemos que dar, sea un paso. Y mañana más tarde, sea grandioso, no solamente cuatro pueblos, de repente, más inocitaciones, más jóvenes, más niños, de repente, una gran caravena de bailía. Y esto, creo que sería una gran alegría, para mí este pueblo. Con esto, quiero agradecer, a todos los que han venido, y con esto, a todos los hermanos de la provincia de Alta Amba. Quiero agradecer, a los cuatro pueblos, de nuestro instinto, por asistir a este evento. Y ojalá, de que mañana más tarde, vengan más, y de esta manera, hacer que esta, la idea, de ir, y que se me dice, al otro año, haré lo más grandioso, pero, más grandioso, con la participación, de cada uno de ustedes. Queremos también indicar, aquí, no hay, perdedores, ni ganadores. Los que ganamos, somos todos los retos, porque estamos cultivando, nuestro mejor, porque estamos, cultivando, nuestras costumbres. Por eso, a nombre de la municipalidad, a nombre del Consejo Dicital, de Fábio 51, ven, por inamorado, este primer femenino, de realidad. ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía, se muere por más! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Muay, leía! ¡Huay nana! ¡Huay nana! ¡Huay nana! ¡Huay nana! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y 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 Muchísimas gracias, vengo invitado por el alcalde de Estela Ruiz, alcalde de la Universidad de Museo Max Suárez, los cuatro colores, Vito Calvacicco y Malibamba. Finalmente, aquí me encuentro en esta Malibamba, con toda la gente, 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 con toda la gente. Seguramente estamos así, pero vamos a estar preparando. Muchísimas gracias a P8, yo tengo toda la gente, siempre calvacicco, canchao, como nosotros estamos viviendo, estamos viviendo, es lo que quisiera que ustedes, vamos a hablar, nada más. Al señor gobernador, y reiterar al público, al público, por favor, acuerde a los costeros, unitarse en los costeros, por favor, al público presente, porque lo comero está en la plaza. ¡Vamos a los señores ciudadanos y superiores! ¡Eso es la puerta, señoras y superiores! ¡Vamos a la denuncia de 5! 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 ¡Vamos a la denuncia de 6! ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy a Dambla! ¡Dique a ver cuál es su cariño, ver! y y y y y y ¡Gracias! ¡No vale la fe! 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 ¡Oh Dios, verá! ¡Sennoras y señores! ¡ leading up to the Gricerchic! ¡Ostras aplausos para el Gricerchic señora y sus señores! La guerra pierna va a tener realidad la guerra transformedierte la guerra Ahora hacemos la guerra musicians ¿Qué está le transmitiendo? ¿Unathrough abbiamo un paio comienzo a doar esos un poco más accesos para ver visualizar a todos, a todos competentes. No hay un brazo con los brazos de aquí, es porque... le voy a ingresar al campo de aquí. ¡Solfe! 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 ¡Solfe, señores y señores! ¡Flautos a los conglomerados de la comunidad campesina en el público! ¡Solfe! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Voy, Léa! 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 ¡Voy, Léa y 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 no 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 ¡Gracias! 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 ¡Guérame la Glauña, Guérame la Velocer prompta! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención a favor! ¡A aquel de acapa, un esco! ¡Vinciférico, vinciférico! ¡Aquí está un esco! ¡Vinciférico, vinciférico! ¡No se bando! ¡No se bando! ¡Me bando! ¡No se bando! ¡No se bando! ¡No la tendría� Miss Brauk! ¡No se bando! de la vida. ¡Vuelve la tienda, Juanita! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita! Están haciendo sus amigos respectivos y sus aplausos, y los compañeros y señores, diciéndoles que el universo del casino de Clarecán se está presentando en el festival de la vida. ¡Eso es el aplauso! ¡Juanita, Juanita! 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 ¡Juanita, Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita, Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita, Juanita, Juanita! ¡Juanita, Juanita, 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 Juanita! ¡No! 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 no 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 ah ah no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Unirse a México hay aprendizajes por mi familia ¡Gracias! 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 Señoras y señores, es el momento propicio del San Ringo. Y señoras y señores, me levanto en su costumbre, que el prensa, el capito, todos los pueblos de fondo, que le mandan. ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 La gente de la comunidad de Maybamba, vecinos de Pisces, ¿cómo está realizándose la fiesta costumbrista de Navidad? Hoy como el 25 de diciembre una histórica para nosotros, para nuestro pueblo de Mollebamba se está realizando con todos los hermanos de los cuatro pueblos, Silco, Calcauso, Vito y Mollebamba uno solo con sentimiento único de divulgar nuestra popular más allá que podemos que no tiene fronteras para esto yo lo agradezco bastante a los que han venido de otros departamentos de otras provincias y de otras zonas creo que ellos se llevan, están muy contentos de realizar pero muchas veces este no es por hoy, si no, vamos a realizar muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Efectivamente, señoras y señores, no están creciendo el festival de las líneas. Señoras y señores, es algo espectacular, algo muy particular que no ha visto, no ha visto en la historia de nuestro pueblo y que se queda viviendo en la provincia de Guantanamba. Por primera vez, por primera vez, el festival del niño en Guantanamba con participación de las cuatro comunidades. Por primera vez, señoras y señores, es hora de concurso, es hora de concurso a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guantanamba. Podrán hacerse presentes, más o menos, señoras y señores, es hora de concurso, es hora de concurso a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Guantanamba. ¡Vale! 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 ¡Vale Por lo tanto, a nuestros hermanos estudiantes de la Universidad Moro Calificador, yo quiero tener que silencio para luego pasarnos a un miembro de la Comisión del Jurado Calificador que nos hicieron el objetivo de nuestro nuevo legislativo programa cultural folclórico y del primer festival concurso de la Guaidía Antadambina, Morio Gambina. Muchísimas gracias a nombre de los integrantes del jurado calificador, a nombre del ingeniero Orestes Angelina Mendoza y a nombre del prefecto de la provincia de Antadamba y a mi nombre propio. Les agradecemos de singular manera a la Municipalidad Distrital de Juan Espinosa Medrano por haber designado a honros como miembro del jurado calificador. Palores culturales de nuestro pueblo. En ese sentido, nuestras sinceras felicitaciones al señor Alcalde Distrital de Juan Espinosa Medrano y a su cuerpo de regidores. Para ver el resultado final a este gran evento, aplicando los criterios de calificación, con las disculpas del caso a todos los participantes, es necesariamente, tiene que haber un primer puesto, un segundo y tercer puesto, y tal vez un cuarto puesto. Aplicando los criterios de calificación que se han confinado en las bases del concurso. Sinceramente, hemos visto, después de mucho tiempo, presentaciones de nuestra estampa mercórica de la Bailía de una manera excepcional en todos los criterios. En la indumentaria, en la coreografía, en la originalidad, en la marcialidad, etc. El distrito o la comunidad de Moriobamba, con 47 puntos, con 47 puntos, segundo puesto, con 46 puntos, la comunidad de Moriobamba, y tercer punto, tercer punto con 44 puntos, la comunidad de Cifo y la comunidad de Cifo, que es un punto de abogada, se convirtió en la mente de la comunidad de hoy. Muchísimas gracias por esta reciclación, esperando, y se siga disminuyendo en ese porqué, esperando también que el señor Alcán y su cuerpo de Cifo vengan a bien de reconsiderar el estímulo para el índice de Cifo. O también, en forma exquisitiva, dar los estímulos a los dos hermanos participantes de la comunidad de Cifo. Muchísimas gracias, a nombre del jurado carificador, muy buenas tardes. ¡Gracias!